Efectivamente, ya está construido en parte. Ya existen los tanques, todo, y hay un poco de periodo por los años en que ha estado. Entonces creemos nosotros que con el apoyo del viceministro, del director general de Agricultura, hablaba de 3 millones de soles. Con eso creo que se puede cristalizar y ver ya. Donde funcionaba Prolacur, será obviamente con otro nombre, con otros directivos, pero va a llegar a solucionar en parte. Y esta inversión va a ser parte del gobierno. Y también de nosotros, que tenemos que aportar. ¿Y ustedes, digamos, van a tener un trato con el gobierno de pagarle después estos 3 millones? ¿En cuánto tiempo? No, todavía no se establece. Esperamos que sea partible. ¿En qué parte va del proceso para adquirir esta fábrica? La situación política se da. El ánimo del gobierno dice que sí. El asunto es cristalizarlo, otorgar el esto, organizarse en los ganaderos, formar las directivas y empezar a ejecutar el proceso.